Aquí pone que la misión se llama secuestrado y hay que encontrar a Rolo y hablar con él. Yo no me acuerdo de si habían secuestrado a alguien o no. Pero vamos para allá. Estoy un poco confusa ahora mismo. Osos. Osos. Era Winnie the Pooh. Cuidado. Cuidado con los troncos. Están un poco sueltitos. Madre mía estaba lejos. No sé si había un viaje rápido o algo más cerca. Está por allí. Rolo. Aquí necesito ocultarme. Que no. Que te quite la capucha. Quítatela. A ver. No. Venga. Igual sí que había una atalaya, ¿verdad? Sí. Realmente. Bueno, no pasa nada. Un paseíto que nos hemos dado. Muéstrame qué hay por ahí. Ahí está Rolo. Rolo. Rolo, que me persiguen la gente. Buenas. Buenas. Hola, ¿qué tal? Rolo. Debería hablar con Rolo. Acerca del plano. Sí, pero Rolo, ¿dónde está? Lo veo en temal. Ah, mira, aquí está. Hola, Rolo. ¿Cómo están tus hombres, Rolo? ¿Recuperados y listos para esta noche? Dolidos por la traición de Gergil. A pocos les sorprendió que acabara así. Pero no esperaban tanta brutalidad. No me acuerdo ya de lo que pasó. Dejémoslo. Estamos a punto. ¿Qué debemos hacer? Atacar. Aguardada mi señal, soltad a los perros. Efectivamente. En la oscuridad. Estaba hablando esa señora de una semilla. Anda que nos llama la atención. Los cuatro aquí encapuchados. Bueno, este no, pero... ¡Ah! Pajas civiles, ¿no? Vamos a ver. Se me ha puesto en medio. ¡Ah! Hay que secuestrar a una muchacha. Espérate. Ah, vale. Creo que ya tengo un leve recuerdo. Hay que secuestrarla, pero es un secuestro de mentira. Es verdad. Era para que se fuera con el Rolo. Es verdad. Vamos a ver si podemos quitar a este pavo de encima. ¡Ah! Aquí tenemos intrusos. ¡Ah! 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 Perfecto. Tiene que secuestrar a esta. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! La dama de ese ex es vuestra. Lo veo, tío. Tiene toda esta gente, ¿qué culpa tiene? A ver si es este hombre. Ahí va. Llevar. Ah, pero no, que no. A este no es, a esta no es. Esta no es. Hay que secuestrar a esta. Atar. Déjate. No pongas resistencia. ¡Me secuestran! ¡Me secuestran! ¡Me secuestran! ¡Me secuestran! ¡Ey! Cuidado. Que me pinchas, cabrón. ¡Niah! ¡Robadle su cerveza y sus mujeres! Ayúdame, Rolo, tío. ¡Tú te vienes conmigo! ¡Uh! Respiro. ¡Adiós! 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 ¡Fastante quieto, caballo de los cojones! ¡Míralo! ¡Eso es un puto caballo, tío! ¡Que se pira! ¡Es que se pira! ¡Es que no puedo! ¡No puedo! ¡Caballo! ¡Ven ahí! ¡Cojones! ¡Tate quieto! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Tío! ¡No puedo! ¿Y ahora dónde está el rolo para protegerme? ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! ¡Si no se puede! ¡No podemos bajar la guardia! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Otro! ¡Chiquillo! No tan te lo todavía ¡Que la voy a llevar A costa de tu vida ¡Me cago en Dios! ¡El secuestro más difícil de toda la historia de la humanidad! Vamos a ver El caballo El caballo que se pira Claro, cuando tú lo llamas y le das a la I ¡Perfecto! ¡Se sube! ¡Madre mía! ¡Desaparecido! ¡Se sube! Pero es que a mí no me interesa que se suba Yo lo que quiero es que el caballo se quede quieto Para poder poner a esta señora detrás ¡Quieto! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Qué coño! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me la llevo! Y así se secuestra falsamente A una señora ¡Hola, Valen! ¿Qué tal tu lunes? Yo deseando que termine la semana Solo acaba de empezar Me voy a ofrecer una buena actuación Mi padre decía que tengo madera de actriz Tu entusiasmo es inegable ¿No os habéis divertido ni un poquito? Admito que secuestrar a una princesa Es emocionante Emocionantemente aburrido es Bueno, ¿qué? Ahora te vas con el rolo, ¿no? Ya está Todo cuanto se interpone entre mi hogar y yo Es un espumeante lienzo de olas y cieno Mi lunes es como mi sábado Me grite, ¿eh? Me grite, ¿eh? Brindemos con hidromiel No me grite No me grite Que te arruino Birstan se reunirá contigo mañana, al noreste de Colchester. ¿Mereces cuanto te prometió mi esposo, y más? Acompáñame si quieres, lejos de estos daneses juerguistas. ¿Quiere que te acompañe para estar a las olas? ¿O quiere que te acompañe...? Debería ir con Birstan. Seguro que estará de caza. No, no me han dejado. Pensaba que era una indirecta. Pensaba que era una indirecta, tío. Pero no. Me lo he comido con papas. ¿Dónde está este señor? Allí. Pues, vamos a hacer un viaje rápido. ¡El viajecito! ¡Es bello! Necesito dormir un mes entero. ¡Hola, buenas! ¡Two points! ¡Por! ¡Ey, por! ¡El clan de los perros! ¡O del rágido! ¡Uy! ¡Uy, ay, ay! ¡Que me quemo yo también! ¡Soy tonta! ¡Soy tonta! ¡Me gusta ser tonta! El caballo, como corre... Yo lo llamo... Si... Si aparece... Que no quiere aparecer... ¿Qué pasa con mi caballo, tío? ¡No viene! Ahora. Yo le doy... Mira, es que... Le doy a subir y... Y no... No... O sea, que... El caballo no para, no... En vez de venir y a... Pararse a mi lado, ¿sabes? Oye, mira. ¿Verdad? Que le cambiamos... El cuerpo para que fuera como el de Odín. Mira qué bonito. Azul. ¡A ver! ¡Pirstan! ¡Dame mi dinero! ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, qué bonito! ¡Birstan! ¡Estrid dijo que estarías aquí! ¡Ey, por cielo! ¡Tú que tomaste el arco de Eros y me reuniste con mi amor verdadero! ¿Tus Zengs no te han preguntado por qué no la buscas? ¡Ja! ¡Por supuesto! Respondí que no había esperanza y me eché a sollozar y gemir en el sillón. ¡Menudo espectáculo! Quizá no baste con eso. ¡Déjalo ya! El viento nos acaricia el rostro y estoy lejos de los chismorreos de Colchester. ¡Venga, cacemos! ¡Que no quiero cazar! Dice, sí, a Virstan. Pues está aquí parado el hijo de la... ¡Vamos! ¡Levanta el culo! ¡Vamos! ¡El perrete! ¡Jabalíes! ¡Besties majestuosas! ¡Con su furia ardiente! ¡Sus ojos llameantes! ¡Y sus colmillos como espadas! ¡Una vez conocí a una doncella escudera! ¡Que batallaba a lomos de uno! ¡Ey, chulo! ¡Lo llamaba puerco osado! ¡Qué inusual! ¡Tus relatos son dignos de oír! ¡Pero nosotros no cabalgaremos a los jabalíes! ¡Nos los comeremos! ¡Un festín en honor a Álfida! ¿Un banquete por tu amante? Virstan, si descubren este ardil, el rey Alfred te despojará de tu título. ¡Extra! ¡Nuestra alianza sería en vano! No temas, seré discreto. Comeremos y beberemos en mi salón con algunos amigos y familiares. Allí será donde se verás nuestra alianza. Al final esto va a salir mal, si es que se ve a la legua. ¡No me reconocerán! En absoluto, eres una danesa normal y corriente. Además, con aquel caos, solo recordarán los gritos de Estrid. Estas son tus tierras, confío en el cielo. ¿Y tú lo dices? ¿Cómo está Álfida? Es una tea llameante. Nuestro amor vuelve a arder como si fuéramos adolescentes. Incluso él es bienvenido. Es como un hermano menor, pero más parecido a un hijo. ¿Cuánto me gustaría enseñarle? Ah, es aquí. El mejor jabalí del lugar. ¿Dónde está? ¿Ahí está? A mí lo mato, ¿eh? La pegada por culo. Adiós. ¡Uy, cuidado! A ver si no te van a atacar. ¿Qué oír están? Tranquilo, ya está, tranquilo. Han pasado de largo. Vamos. Jabalí muertos. Pues si ya me ha atabado a dos, ¿qué me estás contando? Vamos, el banquete no se preparará solo. Me ha atabado a dos, tío. Y otro. Son bestias temibles, pero sabrosas. Uno. Eh... Eh... Vamos, el banquete no se preparará solo. Qué cochino, más rollito. El pasaje estará exquisito. Y otro. Este te lo parto por la mitad ya, si quieres. ¿Quieres que te lo filete? Mira. En filete. Toma. ¿Cuántos hace falta matar, tío? ¿Qué banquete va a hacer? ¿Cuánta gente va a comer allí? Por Dios. Es que no veo, no veo más. Más. Aquí hay otro. Hasta la última gota de tu etano de tus huesos. Qué asco. Qué asco. El banquete no se preparará solo. Y yo puedo disparar algo, que no estás haciendo nada. Hola, Mar. Bonito. Dios, que no hace nada el Beerstan este, ¿eh? Hola, buenas. Cabalí. Cabalí. Servirás bien a mi amor, gorrino. Un jamón digno de su regreso. Absorberé hasta la última gota de tu etano de tus huesos, marrano del diablo. Pues... Cansada, tía. Cansada, no, no. Cansada. Estoy muy cansada y... Yo por mí me cogía ya. Los 30 días de vacaciones. Pero, claro. Los quiero guardar, tía. Estoy reventada, ¿eh? Hola. ¿Lo he hecho yo todo? Me divierten. Se agradece después de tantos yals beligerantes y políticos rabiosos. Nos has traído la verdadera felicidad, Eivor. Te lo agradezco de todo corazón y colmado de júbilo. Beerstan. Un romántico sabueso que halló a su amor verdadero buscando en el taciturno refugio de sus recuerdos. Hermosas palabras, amiga mía. Hermosas palabras. Ven aquí, Percy. Pobre chucho. No has asustado ni a un jabalí. No sé por qué aún te traigo de caza. Vale, y ahora nos vamos de banquete, ¿no? Me va a reconocer todo el mundo. Esto se va a liar parda. El Alfred se va a enterar. Va a decir esto qué movida es. ¿Qué es esto de qué? ¿Qué pasa? Hola, buenas. ¿Qué te imaginas? El sitio este, tío. Que ya era la antigüedad. Y las cosas siguen siendo antiguas. No están ni bien hechos, ni... A ver. A ver, voy a subir por... ¿Qué planes tienes para Essex y tu familia? Muchas cosas han cambiado desde aquel romance. ¿Dónde están las escaleras? Ah, por aquí, coño. La antigüedad mal hecha. Ha pasado años de penurias. ¿Y él, Urik? Un chiquillo frágil, pero... Cállate. Ah, Birstan. Me prometiste que jamás nos separaríamos. Ni despiertos, ni en sueños. ¿Ya te estás escabullendo para cazar? Ja, 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 ja. Para el festín pastelito. Tenemos una gran deuda con nuestra amiga. Y le prometí que se la pagaría con un lechón y cerveza. Hermana, ¿es que has olvidado dónde estás? Tengo derecho a ser feliz, ¿eh, Lurik? ¿O acaso debo ser siempre tu niñera, cachorro desagradecido? Sé feliz, pues. Pero te humillas cada noche, retozando y sudando con este jamón mantecoso. Silencio, chiquillo. Yo también puedo contar mi verdad. ¿Y qué verdad es esa? ¿Que has vuelto con un hombre caprichoso que te abandonó hace años por su mascotita de Francia? ¿Y que luego pagó a esta danesa para que fingiera su secuestro? Cuidado, muchacho. ¿Y que dejas que te olisquee, te manosee y te lleve al catre a cambio de promesas? Todo es exmurmura. Él todavía está casado. Acaban de secuestrar a su esposa. Y tú no eres más que su... Soy la madre de su hijo, crío insolente. ¿Cómo? ¿Alfido? ¿Cómo? Es tu padre. ¡Qué fuerte! Yo la veía... Yo la veía muy mayor porque tuviera un hermano tan pequeño. ¿Qué fue? No permitiré que el plan fracase. No hay nada seguro hasta que lleguen a Francia. Deja que yo arregle esto y un día cuando te lo pida acudirás a mí. Puedes contar con ello, amiga. Ahora llora. Rolo. Debemos ir tras él, dice. A ver. Voy en caballo. ¿En caballo o a caballo? Porque voy montada en un caballo. A ver. ¿Por dónde puedo tirar? Por aquí. Ahí hay una salida. Vamos. Párate la capa, muchacha. Adiós. 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 Tiquiti, tiquiti, tiquiti. Uy, cuidado. Bueno. Vale, mar. No no worry. Uy, 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 uy. Vueltas y vueltas se llama la misión. Pues sí, la verdad que estoy dando más vueltas que un tonto. Estoy dando más vueltas que un tonto. Estrid está a un paso de la libertad. Ojalá llegue a tiempo. Uy, Estrid. Los hemos encontrado. Están en... No los hemos encontrado. Esos los han matado ya. Chicos, tenéis que huir. Rolo. Alfred te ha encontrado. ¿Cómo? ¿Qué ha ocurrido? Lork, protege a Estrid con tu vida. Si se la llevan, tanto Dirtan como nosotros estaremos perdidos. Acompáñame. Esta vez no les bastará con recuperarte. Vamos. Cuidado. Cuidado. Ay. Ay. Oh, locadura. Hijos de puta, venid aquí, pero con la cara destapada. ¡Lork, perdaneses! Si no he sufrido de esto, puede que os dejemos bien. ¡Están llegando! ¡Hemos receta, Estrid! ¡Y preparad el barco! ¡Vamos, pues! ¡Protegedla! ¡Vamos! No se han cargado al otro, eh. Ha durado nada. Un asalto. ¡Uy! Perdón, Rolo. Que eres tú, chiquillo. Te he confundido. ¿No tengo flecha? Ah, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Va por culo la cabeza. ¡Y todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me van a partir de mí! ¡Vamos! 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 Un momento, por favor, que esto es muy importante. Un momento, por favor, que esto es muy importante. Vamos a ver. 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 Vamos, me quemo por ti. Me quemo por ti, hermano danés. ¡Hombre Cidraque! ¡Bonito! Ay, espérate. Vamos a matar a este. Vamos a matar a este. Ay, que me esquiva todo. Eh, me lo estoy volviendo a pasar, pero porque la otra vez no me lo terminé. De hecho, yo la otra vez no llegué hasta aquí, ni de coña. Ajá. la señora, pero antes de hablar vamos a ayudar a este que se ha torcido aquí un tobillo nada muchachos, soy un esguince, una venda un reposo señora, hablemos pues eres la belleza belleza que no se marchita diosa Freya, dame más de eso ven, cuida de ella rolo de corazón recio si vuelves a recalar en orillas inglesas te esperaré en mi hogar bien están a salvo Virstan cumplió su parte del trato y Estrid ha puesto rumbo a Francia volveré con Randy vamos a a informar a Randy de que ya hemos completado aquí hemos juramentado yo no de los atributos eso dice otro jugador ha reclutado truyón vikingo recaude el tributo no sé qué yo no sé qué me dan pero no sé ni dónde se coge ahora con esta muchacha y otras misiones que esto está lleno de misiones que si me queda mucho para terminarlo pues yo creo que sí porque mira me falta toda esta parte de wessex northumbría los dlc es la las misiones de base a yo tuja en asgar y todo el rollo nilfheim es que me falta un montón es que aquí a cada paso que da salen 50 misiones más sin contar las misiones estas d de puntitos y mierdas es que le voy a echar 500 ahora este juego que le voy a echar 500 ahora al juego este hay hola muchacha sí sí el limpia y cono y además que a mí me da me da toque dejarlos pero estoy intentando superar disputas de ese toque y los estoy dejando pasar me niega a salir de su estancia ahora mismo eres la única persona capacitada para esto como tendré que hablar con mi hermano no me llaman por favor solo hasta que sigur recupere fuerzas de acuerdo otra vez no sé que luego encima tomó decisiones y se enfadan conmigo mira como se sienta la tía ahí bueno venga mi trono que contadme a ver te escucho es tu turno me han robado eivor han vandalizado mi propiedad hace tres días descubrí que me faltaba lona para velas registré todo el campamento buscándola y cuando paso junto a la casa de holger la veo allí expuesta sin pudor y toda pintarrajeada con garabatos y tonterías mentira y calumnia holger silencio conoces muy bien las normas de este juicio vale y a ver que tiene que decir el otro hace unos días encontré una pila de desechos mohosos detrás de los muelles y rescaté lo que pude mi intención era usarlos como lienzo sabes de soporte para mis últimas obras la tela estaba en tan mal estado y yo pero pide permiso que asumí que la habían tirado bienes abandonados ya vengo mi motivación era honesta eivor iba a tener un ladrón la osadía de lucir el producto de su fechoría lo dudo ahora mantiene que robé y eché a perder algo de su propiedad cuando sólo cogí basura abandonada tonterías mi único crimen es haber dado una vida nueva y vibrante a algo feo y estropeado ya veo de modo que crees que gudrun se deshizo de algo y ahora lo quiere recuperar sin razón eso mismo sí ya está bien he oído bastante esa tela podría haberme reportado beneficios holger me ha robado mis futuros ingresos era basura y ahora forma parte de algo más grande si acaso he aumentado su valor deberías darme las gracias claro que te las voy a dar con el mango de silencio voy a hablar a ver es que no tiene es que pone tiene razón otro no tiene razón joven no tiene razón ninguno de los dos uno porque aunque sea basura coño si sabes que es de ésta que lo tiene ahí tirado pues pregúntale oye mira esto lo va a querer si no me lo puedo llevar si no a ver entonces y este fue el que también la lío la otra vez que cogió no sé qué prestado pero así este es el que le cortó el pelo a la crin del caballo del otro para hacerse un pincel y vinieron y dijeron que ahora mi caballo esto feo y yo dije bueno pero el pelo crece venga ya está no pelearse er jinks gracias por la raid benvenuti a todo el mundo pues no sé no sé tiene razón el tío tú le darías la razón a él o sea yo hola grogi bonito yo tengo basura bueno basura algo que no utilizo y está viejo lo tengo tirado en mi propiedad y viene alguien a cogerlo por la puta cara o sea vale que es basura entre comillas vale que no lo estoy usando pero en mío en mío el tío siempre tiene razón mira nada más que por eso como por culo como que el tío siempre tiene razón pero bueno ahora el banco esperaba poder resolverla esa tarea me pertenece a mí y a ybor ya lo sabes quítate no estabas aquí hermano y tampoco quise molestarte una excusa vaga para una gran osadía este desde que la otra le comió el coco has terminado ya tu canción es caldo mi ya estaba diciendo basta he oído más que suficiente para poder emitir un veredicto desde que te conozco holger no has hecho sino tejer palabras en mentiras te blandeces las mentes de los niños y atribulas las de los hombres he sido tolerante contigo muchos años pero en vez de vivir con agradecimiento y humildad como holger el mentiroso decides caer más bajo toma eso llevaba sustancia eh me echa la bronca por intentar tomar una decisión cuando él está ahí rascándose los cojones en la habitación para luego al final darme la razón y decir que la muchacha es que bueno pagarás a Gudrun el valor de 30 lonas para velas toma te has pasado eh eso sería mi ruina sigo tengo aspecto de bromista holger paga la multa o afronta el exilio granjar si se me permite solo busco compensación por una lona el resto sería hasta la otra la parecía excesivo es el mismo tío del caballo pero es otra disputa la sentencia es mira yo ahora mismo no me voy a pelear con Sigurd Sigurd es nuestro Jarl y su palabra es la ley este es de acuerdo o no lo ves por supuesto mi Jarl y además el otro es un pesado este es un pesado que siempre la está liando primero que si le corto la la crin del caballo que si lo conoces es que si quiera ser necesario no dudes en despertarme vale yo te despierto pero como cuando te despiertes no digas me he despertado para esta tontería porque es que luego ojito ojito puedo hablar ya con Ranby si no interactuar esto para qué para sentarme yo aquí mira toma es que a mi me queda mejor el trono que es al tonto del otro las cosas como son señora mira la belleza de esta señora quiero darte las gracias por tu juicio por dar la cara cuando Sigurd no lo oí si le ha echado un escupitajo que flipa pobre hombre poco más él hace una piscina nunca lo había visto tan enfadado e implacable lo habías visto tú así antes rara vez ha tenido momentos de nerviosismo preocupación o miedo pero ni remotamente parecidos a esto así jamás la verdad es que tampoco poco insoportable yo estoy viendo el momento oportuno para tirarle ficha a esta y ahora que al otro se le está yendo la flapa creo que va siendo momento pero vamos a ah el rolo lo hemos reclutado de puta madre tenemos cuatro cuatro puntos de experiencia que yo ya no sé dónde tirarlo daño mira daño de actitudes no puede venir bien sigilo me da un poco igual daño por fuego salud pujón en carrera esto venga vale vale y ahora de misiones tendríamos la cazadora dice petra ha visto unos lobos merodeando demasiado cerca del asentamiento alguien tiene que ocuparse de ello hacemos esta o hacemos otro es que claro si no ya tenemos que hacer la página del códice lo de valca que es ir a asgar nivel 6 del asentamiento que eso prácticamente se sube solo esto nada vinlandia para ir a por kjotbe o sea a por gorm que diga kjotbe lo matamos los primeros días lo saqueo fluviales vale voy a hablar con randy para el tema de de las alianzas de las alianzas y ya nos quedaría los estairs yorkshire yorkshire donde vamos a este mismo que tenemos aquí a 220 160 190 vamos a este a lincolnshire hace poco llegó un nombre bastante escandaloso un tal humwald quiere hablar contigo sobre un asunto importantísimo dice donde está en el muelle de juerga con mis exploradores espantando a los peces del río te está esperando con impaciencia dale parece encantador ahora mismo voy con él tápate los oídos adiós guapa hermosa cada vez me cuesta más ver a eivor al otro lado de la mesa de las alianzas sin pensar en lo que podría pasar me digo a mí misma que todo es fruto de la ausencia de sigurd pero esa mentira va perdiendo fuerza cada día perdona pero la la notita esta que tiene aquí detrás está lo que quiere es un empotra esta quiere tirar la mesa esto es lo que hay aquí a tomar por culo y empotras a eivor no que va y lo deja ahí escrito y esto ah uff déjate y mi hermano que estará aquí dando por culo mira los ahí sentados luego dice no yo no sé si tendré parece que tengo tengo cartas vaya leer cartas de pino están dice hola eivor te he enviado un pequeño obsequio estoy convencido de que este arco te gustará ojalá pudiera hacer más me has ayudado a volver a un al buen camino y recuperarme con alfida jamás lo olvidaré gracias de nada hijo acepta acepta uy que bonito el arco a verlo inventario la velocidad no ataque no aturdimiento claro pero si yo lo mejoro que pasa si no la habilidad de quito pero es que este es más bonito la pone métele defensa ataque ataque aturdir daños mira daños enemigos de élite viste la vamos a meter misiones vale voy a voy a intentar quitarme las que pueda entonces voy a hacer la de la cazadora que la tenemos aquí voy a intentar quitarme las que pueda de aquí de la zona del asentamiento y luego ya vamos a juramentar lo que haya que juramentar se acabó hola y cuando acaben con los ciervos vendrán a por nosotros crees que deberíamos ahuyentarlos yo los eliminaría por completo con tu permiso por supuesto y tu ayuda a poder ser buena idea ahora te acompaño bien solo un necio subestimaría a una manada de lobos en marcha por aquí hola que susto hola coño sigue a Petra ah yo la sigo venga la verdad que empieza a tener el asentamiento está bonito mira a ver si tengo pero creo que no tengo ah si pues mira construye pensaba que no tenía recursos no ve a la casa te he montado aquí una mansión hijoputa eso tiene dos pisos por lo menos ya voy ya voy vamos mira como corre la tía mira 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 bueno bueno ve mira cortezas y migas de pan seguramente habrán robado algo del almacén de Tarben o tal vez de alguna mesa has visto unas migas de pan desde ahí destacan claramente entre la tierra y la hierba las ves ven por aquí yo no veo aquí una poca mierda que dice que aquí hay migas de pan está marcando su territorio avisando a la competencia como sabes que es un macho por el olor acabas distinguiéndolo y tú lo dices como aprendiste a rastrear así a los animales mi familia se dedicaba a cazar y rastrear venían del este más lejos de donde jamás has estado pero yo he vivido en Inglaterra casi toda mi vida aquí encontramos a Wallace sois tan hermanos como Sigurd y yo unidos por el honor no por la sangre sí pero el honor se puede romper en cualquier momento Aivor los lobos han cazado algo están por esta zona ¿qué? ¿sobí? pues yo te sigo ¿cómo? venga nos vamos a pegar con 50 millones de lobos uy un venado blanco eso significa movida lo perdí al llegar a un claro y allí en el suelo había una criaturita el pequeño Wallace envuelto en una manta fíjate la forma de la hierba han dormido aquí es impresionante Petra tienes un don innato pues todavía no has visto nada ¿va? con que viste a un venado blanco y te llevó hasta Wallace eso es parecía cosa del destino la libertad lo acogimos y lo cuidamos hasta que se recuperó entonces yo era poco más que una cría y a partir de aquel día nos criaron como si fuéramos hermanos fíjate que ve uh han muerto hace poco seguramente están lo bastante cerca como para oírnos habrán huido hace poco ovejas pues nada chica vamos a por ellos ¿no? a 10 que minerales ah que me está esperando perdón uy ¿y este señor? ya tenemos a nuestros lobos tú a cubierto Eivor conmigo acabemos es que ese señor ha aparecido de la nada ay socorro ay uy el contraluz uff el niño bien joder que mal se me da el arco tío se me da el arco como el culo con el mando claro ya señor le hemos salvado la vida creo que ese era el último oh estás bien oh 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 si pero ahora están con dios eran todo cuanto ah que es un anglosajón chuparla contra los lobos perdí a mis vacas hace unos meses y ahora a mis ovejas jesús bendito que clase de granjero soy no lamento pero ahora que los lobos han muerto podrás recuperarte no no sin las bendiciones de dios pero lo intentaré no me cuentes tu vida tienes tu vida granjero con eso basta para volver a levantarte Eivor espera he oído algo ay una oveja mira le quedan dos un macho y una hembra esta no se acabó pum pum porque yo no me propuse sufrir hasta pronto sufrido en mi piel la cazadora misión completada a tomar por culo dos puntos de habilidad estupendo magnífico maravilloso formidable vale entonces ahora misiones no podemos hacer ninguna bueno a ver no podemos hacer ninguna de estas de las de la rollo este solamente podemos hacer la de balca y la de esta Nilfheim pero estas yo creo que las voy a dejar para el final porque como digamos que son como otra especie de mundos creo que los voy a dejar así mejor entonces vamos a a esto ah que tengo que hablar con fulanito que está aquí vale te lo compro y la de Gracias. A ver, ¿dónde está el muchacho este con el que tengo que hablar? Adiós. Hola. ¿Nos acompaña otro escaldo más? ¿Yo? No, no me atrevería. Soy tan solo un humilde noble muy interesado en la versificación. Un aficionado, nada más. Pesante. ¿Continúo? Claro, hijo. Soy yo. Estoy ganando. Soy Hunwald, hijo fiel de Lord Hunveord, regidor actual de Lincolnshire. Dios lo protege y lo sabe. Mi padre está enfermo y, en su delirio, ha dejado que unos rufianes le nublen el juicio. Una poderosa orden secreta, si los rumores son finos. No me sorprende. Es que, sin previo aviso, los soldados de Mercia me expulsaron a mí, su hijo, de mi hogar. Ignoro el motivo, pero sé que mi padre jamás hubiera ordenado mi exilio. Marginal. Una orden secreta, ¿quién será? Es un duro trago. ¿Me ayudaría alguien de tu clan a volver a Lincoln? A atravesar las puertas de la ciudad. Soy yo. Voy a los nobles pies de mi padre, otra vez. ¿Podemos ayudarte a cambio de algo? Tal vez podamos ayudarte, pero querremos algo a cambio. Yo gratis no hago las cosas. Una alianza entre nuestros clanes. Y la tendréis. Mi padre es un gran... Pero todavía no le ha dicho que yo soy Eivor, ¿eh? A pesar de las guerras recientes. Triste es tu canción, Hunwald, de Lincolnshire. Un hijo despojado de la protección de su padre y desesperado por probar su honor. ¿Qué harías por recuperarla? ¿Verterías sangre? Desde luego. Me sumiré en el fragor de la batalla. No tiene ni media hostia. Con la certeza de que mi causa es justa. Muy bien, joven señor. Ahora mismo mi clan me necesita. Cuando esté lista, encontraremos a tu padre y desharemos los agravios que has sufrido. Ah, veo que aquí mandas tú. Ya lo sospechaba. No tenías ni puta idea. Eso es lo que tú quieres, someterte. Te esperaré en mi refugio secreto, al noreste de Bottleston. Desde allí pondremos rumbo a Lincoln. Hasta la vista, señorito. Baja con cuidado. Claro. Ve a Eivor y dice... Me someto y hago lo que tú me digas, vamos. Pero ya... Sin dudarlo, sin hacer preguntas. El cantar de Jungwald. Noni, noni. Vale. Quiero mirar una cosa. Aquí se supone... No. No se supone que está aquí, ¿no? Olivia, gracias por el follow. Benvenuti. Uy, perdón. Disculpad. Es que yo creo que es aquí, ¿no? El rollo ese de... Salón. ¿Puede ser aquí? Es que dice... Reclama tus recompensas que no sé qué y no sé cuánto. Pero no tengo ni idea de dónde hay que reclamar nada. Ay. Ay. Cuidado. Perdón. Ay, mira. Sabemos cosas nuevas de la orden. Un noble de Lincolnshire y... Que han desterrado al hijo. Vale. Y aquí... Una conversación. Del códice. Claro, hemos descubierto ahora quién era el pavo este, ¿no? Y habilidades. Tenemos dos puntos. Ocho, digo. ¿Necesito gafas? No. ¿Cómo que va? Eh... Sigilo no me interesa. Me interesa daño por fuego. Y... Eh... Ah, de aptitudes también. Resistencia no. Ok. Ah, vale. Sí, ya sé cuál es eso. Estonada. Estonada. A distancia. Meh. Aptitudes. Cuerpo a cuerpo. Vale. El problema ahora es... ¿Dónde está eso? A tomar por culo, ¿no? Ah, pues mira. Tampoco está tan lejos. Voy a ir aquí. Y vamos a marcar esta. 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 Adiós, primo. Estoy usando el Google Translator. ¿Para qué? ¿Para hablar en inglés? Ah. Y dirá que tú conozcas a esta persona de algo. Ha, ha. Ha, ha.